Hola a todos, este es un pequeño tutorial que les voy a mandar simplemente para que ustedes sepan cómo tienen que entrar a la reunión de la videoconferencia que vamos a tener el jueves 9 de abril, no este que viene, el otro, el jueves 9 de abril, el mismo día que entrega la fecha a plazo para el TP2, de los lenguajes de los medios, el jueves 9 de abril a las 15 horas, así que yo voy a estar convocando por correo a ustedes a lo que es el Zoom, acá yo lo tengo descargado porque ya me he registrado, si ustedes quieren en algún momento lo pueden hacer, son pasos sencillos, y los voy a invitar a una reunión. Simplemente con que yo agregue aquí el correo de todos ustedes, acá a ustedes les va a aparecer todos los datos técnicos, el ID que es lo más importante, bueno, pero en este caso simplemente, fíjense que yo voy a poner un destinatario ficticio para que, si, les llegue una invitación, y van a ver cómo les va a llegar la invitación, y qué tienen que hacer ustedes, es muy muy sencillo. El mensaje ya se envió, yo voy a abrir el correo, al que le mande la invitación, y me va a aparecer, acá me va a aparecer justamente la invitación a ser parte de la videoconferencia, fíjense que acá están los datos, pero ustedes simplemente tienen que tocar ahí, ahora, cuando yo toque aquí, no va a pasar nada, porque estoy yo en los dos correos, digamos, no se abre, no le invita a una nueva persona, ustedes tienen que, cuando les aparezca esto, tocar acá, en abrir su meeting, ¿sí? y van a aparecer acá como nuevos participantes, ¿sí? acá está todo el menú de herramientas, que consta que es muy completa, esta versión inclusive gratuita del Zoom, ¿sí? acá van a figurar los participantes, y de acá yo los invito, y además podemos grabar esta conferencia, que es lo que vamos a hacer para luego compartir la vida de YouTube, así que bueno, simplemente eso es muy sencillo, estén atentos, yo les voy a llegar indicaciones previas, pero ya agenda la fecha del 9 de abril, jueves 9 de abril, a las 15 horas vamos a iniciar, ¿sí? todos los datos, todo el instructivo, acerca de cómo participar, y qué tienen que hacer para hacer ese reporte informativo, acerca del coronavirus, va a estar justamente en el documento instructivo que yo suba a la Classroom de los Oratorios de Médicos de Comunicación 2020. Los saludo hasta ese momento, ¿sí? es muy sencilla la participación, por favor les pido que para ese día vengan preparados, es lo único que les voy a pedir, y va a ser una excelente oportunidad también de ver un poco las caras entre todos, y sobre todo entre ustedes, ¿sí? nos vemos hasta la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!